Uno depende de ellos también y ellos dependen de nosotros también. Cuando puedo, sí, cuando puedo, sí los apoyo. Ahorita que me tocó descansar, llevo en la mañana a la escuela y en la tarde lo voy y lo recojo. Ya en la tarde van ellos a la casa y ya se lo llevan con ellos. Oye, pequeño, ¿qué tanto quieres a tu abuelito? Mucho. ¿Mucho, muchísimo más? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Pues ya uno de vigío, ¿qué les puedo enseñar? Mucha experiencia. No, claro que sí, pues decirle lo que no está bien, lo que está mal. Yo cuido uno, un nietecito, sí. ¿Cuántos años tiene su nieto? Cuatro, sí, porque ya cuidé a los más grandes, pero ya se fueron. Pues le ayudo a la mamá a crearlos económicamente, en que sea con lo poquito que uno tenía. Y pues a mandarlos a la escuela, muchas cosas. Sí, ahorita está estudiando y pues yo mientras en lo que estudia yo cuido al niño. Como una segunda mamá. Así es, sí, para que no se nos olvide cómo cuidábamos a nuestros niños. Pues el amor que se les tiene a los abuelitos, a esas personas que nos han traspasado todo su conocimiento de generación en generación para que nos vaya bien en nuestra vida. Sin embargo, alguno de los relatos sí es algo fuerte, es bastante fuerte que bastantes personas mayores estén batallando tanto por el aprecio de sus familiares. Pues el testimonio de esta señora, honestamente sí me llegó bastante, que esté a la espera de su paciente en el hospital y sus nietos, que ella misma nos dijo que había criado, la dejaron. O la otra persona, la otra señora, que pues estaba ahí completamente sola a la espera de su paciente. Honestamente, honestamente no debería de ser así.